Para hablar de este tema estamos a través de la tecnología Zoom con la concejala del Movimiento al Socialismo, Roxana Pérez del Castillo. ¿Cómo está, concejala? Qué gusto tenerla en el programa. La saluda a Óscar Romero. Excelente viernes para usted. Concejala, buenos días. Muy buenos días, querido Óscar. Es un gusto estar contigo, saludándote temprano en este viernes y a través de las cámaras y los micrófonos saludar a todos y a todas quienes siguen tu programa. Bueno, concejala, continúa la preocupación. Son varias las zonas que están afectadas. Veíamos Chasquipampa, que se hundía prácticamente en la avenida, una de las más transitadas. Auquizamaña, que también registraba la jornada de ayer varias calles que estaban, que se había, a raíz de las crecidas de los ríos, se encontraba con barro, piedra, lodo, etc. Y así otras zonas que ya hemos ido mostrando nosotros. ¿Qué va a pasar ahora desde la alcaldía, más allá de tener y atender las emergencias que se están dando durante estos días de las intensas lluvias? Bueno, como tú lo señalas, lamentablemente estamos prácticamente con una crisis generalizada en el municipio de La Paz. Aproximadamente dos sifonamientos por día es algo sumamente alarmante y que no había pasado antes. Sin embargo, en este momento lo que queda es tratar de ser parte de la solución y en ese marco, como tú lo has señalado, pues, por ejemplo, el día de ayer en las zonas Irpavidós, en la zona de Gallapa y de Caliri, el viceministerio de Defensa Civil, a través del viceministro Calvi Montes, ha estado, pues, dotando a los vecinos y vecinas de 200 aviones, 100 han sido entregados ayer, 100 serán entregados hoy. Y también se ha aportado con maquinaria, con diésel y, pues, con personal a través del grupo de voluntarios, nuestras fuerzas armadas han estado ahí. Y vamos a estar acompañando a todas las zonas, también establecer que el día de hoy vamos a estar recorriendo no solamente Chasquipampa, sino las diferentes zonas, Villa Copacabana, también el barrio gráfico está complicado. En este momento el equipo también, mi equipo, se está trasladando a la dirección de cuencas del gobierno autónomo municipal de la alcaldía para poder resolver la problemática de este huencán y que es Chinchaya. Y así estaremos tratando de ser parte de la solución y articulando. Posteriormente a ello, ¿qué haremos desde el Consejo? Pues, una vez que se resuelva este contexto, que eso es lo más importante ahora, seguramente estamos presentando píos. Vamos a interpelar y veremos si los informes dan la suficiencia o, en su contrario, pues censuraremos a las autoridades que no han tenido la capacidad de abordar la prevención de riesgos en una topografía tan accidentada como la tiene La Paz. Asimismo, estoy presentando un proyecto de ley para que se conforme un comité entre todas las instancias vivas de nuestra sociedad y el Ejecutivo Edil, conjuntamente con el Legislativo, para que se haga una reingeniería financiera. Oscar, no es posible que el Ejecutivo haya destinado todos los recursos para la burocracia administrativa. El despacho del alcalde tiene más de 48 millones de bolivianos, la Secretaría Ejecutiva más de 58 millones de bolivianos y así podría seguir. Entonces, ¿hay dinero para atender estas emergencias en este momento desde la Alcaldía? Hay dinero para atender estas emergencias, pero han sido priorizadas en otros ámbitos. Asimismo, estamos promoviendo que el alcalde declare alerta roja más allá de esta propuesta de reingeniería financiera porque la capacidad logística en este momento, por ejemplo, de maquinaria pesada, es casi inexistente. Debemos recordar que en EDME, lamentablemente, se han descuartizado las maquinarias, se la ha vendido como repuestos y no se tiene, además, una relación fluida con empresas que puedan alquilar siquiera porque se les debe hace años el pago. Ahora, concejala, por favor, esto no nos lleva a reflexionar, más allá de las atenciones que se pueden dar en este momento, a actualizar los datos de qué zonas son peligrosas, qué zonas son inestables, porque es bien fácil a veces firmar la solicitud de las constructoras para asentarse en un terreno, en un espacio de la sede de gobierno y nos olvidamos que existe después este tipo de hechos. Así es, debemos recordar que desde junio del 2021, es decir, al mes de haber asumido las funciones de concejales, hemos estado promoviendo la actualización del mapa de riesgos que creemos que en este momento deberían ser un mapa de vulnerabilidades. Asimismo, es lamentable que no hayan tenido siquiera mecanismos de alerta temprana o un pluviómetro para entender cuánto iba a llover este año, algo que hubiera permitido poder planificar, por ejemplo, los rebalses en las represas, pero también la asistencia a la población, porque además hemos tenido también una época seca bastante prolongada. Por otro lado, claramente hay que hacer un pacto social, querido Oscar, las construcciones ilegales, los asentamientos, los loteamientos, la afectación de áreas verdes, la deforestación, también son parte del problema que nos ha llevado de manera galopante al contexto de crisis generalizada, repito, que hoy vivimos en La Paz. Y es lamentable que mientras esto sucede, el alcalde, el propio alcalde en primera persona, haya sido quien ha promovido no solamente la aprobación del decreto ejecutivo 034, que regulariza las construcciones ilegales, y eso hay que abrogarlo, y estoy esperando y esperanzada, perdón, de que los concejales y concejalas de la bancada del señor Arias reflexionen y permitan abrogar este decreto atentatorio contra la población. Y además de haber aprobado él solito este decreto, pues ha propuesto una ley que es prácticamente la réplica de la ordenanza municipal 046 para que sea tratada en el Pleno del Consejo. Esta no es la vía, no es la vía seguir regularizando las construcciones, lo que se debe hacer es un gran pacto social, hablar de una región metropolitana para poder resolver, no el tema de límites, eso es otro tema que lo vamos a seguramente abordar conjuntamente con la gobernación, esperemos, pero sí creo que hay que hablar de una región metropolitana para tratar los temas más importantes que inciden en todos los municipios colindantes, basura, construcciones ilegales, transporte, entre otros. Eso sería algo que podría otorgar a la población paseña, pues la seguridad no solamente jurídica, sino la seguridad para tener proyecciones de vida en nuestro municipio, y también creo que sería un elemento importante para recuperar el primer sitial de oportunidades que teníamos como ciudad hace unos cuantos años atrás. Bueno, concejala, entendemos de su agenda y su predisposición, por favor, para ya cerrar esta entrevista, nos gustaría que pueda acompañarnos junto a nuestra audiencia a ver el siguiente video y que lo podamos comentar con usted. Adelante, por favor, veamos este video. La bancada del MAS en el Consejo Municipal de la Paz y su aliado, el señor Rafael Quisbe, a través de la señora Lourdes Chambilla, concejala que formó parte de esa alianza y que hoy es aliada del MAS, presentaron una acción de cumplimiento en contra del alcalde para que destituya a ocho funcionarios que fueron censurados hace seis meses en base a una ley de fiscalización que no existe. Sin embargo, como ocurre, por el apoyo que tienen de la justicia, le meten no más. La acción fue resuelta el día de ayer, habiendo la sala construyó el determinado a la cabeza del señor Sáenz, habiendo determinado que el alcalde debe destituir a sus manos derechas en un momento de emergencia. Debo destituir a secretarios, subalcaldes. Bueno, es al mismo estilo de otras autoridades y exautoridades que se destituyen y vuelven a reponerlos en sus cargos. Entonces, concejala, ¿qué opinión le merece aquello? Bueno, creo que el alcalde municipal debe reflexionar y dejar el show político. La ley de fiscalización no tiene por finalidad destituir a nadie, tiene por finalidad transparentar la asignación de recursos y el ejercicio de funciones públicas. Si el alcalde hubiera dejado de manera testaruda de omitir el cumplimiento de esta ley, seguramente hubiéramos podido evitar gran parte de los sucesos de emergencia que tenemos en este momento. Hubiéramos podido aperturar el presupuesto y determinar la asignación de recursos prioritariamente, al menos para tres ámbitos, salud, educación y prevención de riesgos. Es lo mínimo en lo que se debe hacer inversión pública, de nuevo, en una topografía como la que tiene La Paz. Lo que está haciendo en este momento el alcalde municipal es un show político acompañado de algunos baldes y una gran falta de respeto infantilizando a la población paseña para poder girar la atención de la población de lo que está sucediendo y volcarla sobre un contexto de nuevamente conflictividad política. En este momento hay que darle solución a la población paseña y lo que quiere la gente es que la máxima autoridad ejecutiva y la competencia de ejecutar los presupuestos resolviendo sus necesidades. Las peleas políticas, las pugnas políticas no son algo que sean de interés de la población paseña y sin duda alguna, más allá del cumplimiento obligatorio, más allá de los pataleos del alcalde, pues se van a resolver en otro contexto. En este momento mi atención está volcada en resolver... Muy bien, concejala, le agradecemos por su tiempo y predisposición. Entendemos que está con una agenda bastante apretada y sin duda la tecnología Zoom nos permite poder tener estos contactos con las autoridades. ¡Gracias!